Oye, es el Mix LMC, desde la casa produce Dímelo, este pedraza, con el poder que arrasa Dice Contreras, la reina de la cuya sonidera Oye, es el César, en los controles, desde Nesa Tu belleza brava, de noche me encantas Esa morenita es fuego con esa mirada Yo no sé qué pasa, de las doce pasa No llega a su casa, se queda conmigo y baila Toda la noche se quedó conmigo Nadie lo supo y la luna es testigo De cómo ella y yo nos gustó este camino Brindemos, no sé si mañana esté vivo Ven, 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 para eso se hizo Quiero verte así conmigo Ven, 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 para eso se hizo Quiero verte así conmigo Oye, es el Mix LMC, desde Ciudad Nesa La casa produce César en los controles Música sonidera Música sonidera Con tu piel canela, las luces de las velas No supe ni cuándo empezó mi suerte con ella Hace un par de años la conocí por fuera Duki le decían, pero ella no es pa' cualquiera Sigo pensando en tu cuerpo como en la primera vez Eres la tentación y luego quiero caer De San Juan de Aragón, Nesa con Nueva York Soltando este cumbión con la combinación Saca la bocina, que suene afuera Préndete esta rola que es de cumbia sonidera Saca la bocina, que suene afuera Préndete esta rola que es de cumbia sonidera La reina de la cumbia sonidera Liz G. Contrera Pepe Draza Por el poder que arrasa Cumbia Cumbia callejera Cumbia panchillera